¡Chicooooooos! ¡Bienvenidos a un nuevo directo! ¡Bienvenidos de nuevo al dominguito! De Kimetsu no Yaiba Mushoku Tensei Y hoy también 86 ¡Aaaaaaah! Hola guapos, ¿cómo estáis? Amigos, me encanta empezar el directo rodeado de culos, tío, me encanta Es algo que me llena por dentro, joder ¿Cómo estáis, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al domingo tan esperado, gente Al menos para mí Veremos Kimetsu Luego veremos 86, que por fin hay capítulo 20 Por fin, ala, ala, petao Veremos 86 también Y luego Mushoku, capítulo final Triste pero cierto, ¿vale? Pero primero Kimetsu, gente, primero Kimetsu Capítulo 3 de Kimetsu, no, y ahí va Adelante Ole, 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 Kimetsu, vamos Ojo, a ver, me lo subo yo, que yo la verdad lo tenía bajísimo ¿Será la luna? O puede que no, ojalá se haría ese papel Vale, esa, vale La luna es la que está dando el papel ¡Mierda! Sí, la luna, chavales Es lo que se ve en el trailer, ahí está ¡Uuuh! Mola, mola, mola Esta mujer está muerta ya ¡Esa mujer está muerta! Efectivamente Espero que desde aquí más No, un poco En un segundo La, 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 la Se la ha comido O se la ha metido por el culo No lo sé Pero algo ha hecho ¡Uy, empieza esto fuerte! ¡Este pedazo de opening de Aymer! Es para para o tara tara, no lo sé Lo subo, lo subo Ah, que temazo, tío Quiero ver lo que le pasó a Uzui Tengo muchas ganas ya ¡Se viene! Aún no me la sé exactamente Pero cuando me la sepa, chaval Es un temazo de locos, ¿eh? Cada vez que la escucho Me gusta aún más Es tara tara Vale, vale, vale Me la apunto Sí, un poco más, ¿no? ¡Ah! Esta mujer es Dios, tío Qué novedad, ¿no? Qué novedad Nadie lo sabía Vételo 3 Llamado ¿Quién anda ahí? Yo no Bueno, para la gente de YouTube El cual tenéis Tenéis aquí el capítulo anterior Aquí lo tenéis Ir a verlo si no lo habéis visto Fue un capitulazo Básicamente vimos la infiltración Al distrito rojo Y cada uno de los Tanjiro, Senitsu y Nosuke Se infiltraron en cada una de las casas Donde estaban sus mujeres Las mujeres de Uzui Que son tres Y la luna superior Tiene a una de ellas A la besto waifu A la diosa Aquí está Mi religión, amigos Mi religión Ogitomo Es la casa Ogitomo Esta mujer es mi religión, gente Esta mujer es mi religión ¡No se lo digas! Han ganado esta poco jodida Va a morir, eh Makito Makino Makio Makio Es que esta mujer es Ha salido dos Ha salido una religión, gente Uff Y parece que está Inosuke allí Podrá Habrá ya Hostia, hasta el cual No, es muy pronto, ¿no? Kasakio Goku Padre del placer Pues sí, parece que es donde está Inosuke Pero Dudo que haya acción Ya Tan rápido, ¿no? Que por mí Por mí, oye Yo firmo, eh Pero, no sé Me parece como muy pronto, ¿no? Pues mira que tiene buen oído, eh Así que si no ha descubierto nada Hace días murió la dueña ¡Ah! La que Vale Lo que hemos visto antes El ultra oído de Una chica está llorando ¡Ojo! ¡Ja! Asunto serio Una chica llorando ¡Enosuke corre! ¡Ojo! 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 Inosuke Tiene información Que lo tengan Te llaman señor, eh Adiós Que no la mate, por favor, eh Necesito ver las maceces, tío Inosuke la tiene al lado, eh Inosuke la tiene al lado Me cago en la leche Normal Sí, la verdad, sí Esa es la habitación, en teoría Efectivamente, ya tía yo ¡A chuparla! ¡Ojo! ¿Ya no está? Pero aquí estaba Ya no está ¿Se puede transportar algo así? O sea, no puede recoger todo eso en un segundo ¡En el techo! ¡Ojo! ¿Cómo se ha metido tan rápido en el techo? Claro, ¿cómo es de hoy día? Lo va a seguir ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¿Pero cómo se ha metido? ¿Y maquio? ¿Y maquio? ¿Y maquio? ¿Y maquio? ¡Apartad, coño! ¿Cómo lo ha hecho tan rápido? ¡Ojo! Queremos verlo así sin la máscara, tío ¡Joder, andanos en otro, chaval! ¡No! ¡Dios! ¡Dios, Dios, tío! ¡Lo ha pegado! ¡Vaya headshot que lo ha pegado! ¡Mírala, mírala! ¿Se puede convertir en...? ¿Se puede convertir en una de las tiras o algo así? O sea, que sí que era ella ¡Guau, qué lástima! Pero a ese hombre la ha matado A ese hombre la ha matado Casi lo pilla y no, es que casi la pilla ¡Qué lástima, tío! Lo hubiese dado al puño, eh Lo hubiese dado ¡Dios! Tenéis su la voz, la voz La voz, la voz Bájala Bueno, bájala Pon voz ¿Se van a pillar? Ahora, ahora, ahora Bien Se le ha escapado Pero es que ¿Cómo coño ha escapado, tío? ¿Qué hace aquí ahora esto? ¿Cómo ha ido tan rápido? Pero si ya hace nada ha estado con el... ¿Qué putos cojones? Se le hizo Cuidado que la palmas, eh Cuidado que la palmas Cuidado lo que dices Lo que haces Es ella Pero cómo ha ido tan rápido ¿Qué cojones? Mucho cuidado, eh Crees bien Crees bien Contesta, pero mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado, Zenitsu Zenitsu está muerto ya, eh Este compa Ya está muerto Encima está cabreada Seguramente por lo de Inoskio Está buenísimo Pero es que dices No Bueno, mi pelo, hija ¿Qué quieres? Me calla un rayo Cuidado, Zenitsu Cuidado Hay que ser la que mata ya ahora, eh ¡Hala, hala, hala! Que le ha levantado con la oreja Que le va a arrancar la oreja Madre mía Dios ¡Uno, uno, 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 uno! ¡Qué dos huevos! Puto Zenitsu, tío Dios, 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 Dios ¡Qué dos huevazos, Zenitsu, tú! ¡Qué dos huevazos! Porque Sabe que es una luna Lo sabe casi seguro Es como Sanji, eh Como si hay mujeres en medio Me suda la polla de todo ¡Qué dos huevos la ha echado! No, no Me importa la mierda esto Sanji, lo te quiero mucho Pero fuera de aquí Ahí se han dicho que se nos va, eh Zenitsu se va a la mierda, eh ¡Ay, Dios mío! No me lo puedo creer Y tan chido Y mientras, bueno, ahí estamos Madre mía, loco Es que no sé cómo cojones Me ha salido Zenitsu de allí No sé si se quedase callao Pues nada, vámonos y ya está Pero Claro, si hay una mujer en medio Zenitsu no se calla, ¿sabes? La ha cogido el brazo, tío O sea, y como Y si notan Y si notan mucha fuerza Al cogerla Sabrá que es un hombre O que es alguien No es normal La fuerza que tiene Zenitsu Por ser un cazademonios Yo no he sido Bueno, y la cara del cliente también ¿Qué hace? Se ha pirao, creo ¿Pero cómo cojones se ha pirao? Tendrá túneles conectados Por debajo de tierra Para poder ir de casa en casa Es que ni lógica Eh, me pone Me pone un poco Y no es que en esa pose, la verdad Me pone mucho Ojo, vale Vale, vale Y dos huevazos Zenitsu Por fin está creyendo mi chaval Por fin crece Por fin tiene ahí dos huevos Que las vueltes, coño Dios Es que es un hombre Entonces ya, pues Ya has tenido la osadía De tocarme ¡Adiós! ¡No! Pero eso No, pero Ay, que la ha matado Es que no ha matado nada Le ha dado una hostia muy buena, eh Vaya hostión le ha soplado, eh Madre mía, tú Sí, la ha metido una hostia Dura, eh A ver si vemos como muere esta mujer Y descubrimos más de su poder Porque el hecho de ir tan rápido Lo del tráiler Porque ha ido muy rápido, tío Para ir de una casa a otra, tío Porque hace nada Hasta con Inosuke Y luego pum Zenitsu de repente, ¿sabes? Es muy rápida Y siendo de día Cuidado a eso, eh ¿Qué le contó? De cierta oirán Claro, es que esta Al ser una luna superior Pues también tendrá Centenares de años viva Con lo cual lleva haciendo esto Supongo que mucho tiempo Dime Pues mira Creo que es ella Creo que es ella Con la música, eh Si acaso no eres humana Tú, chef ¿Tan rápida es, loco? Años, siglos Sí, siglos He dicho siglos, sí Adiós Uuuh ¿Nadie está viendo eso? A ver Prender, prende La verdad Prender, prende Todo hay que decirlo Está muy hoto esta mujer Pero es mala Cuidado con eso, eh Uuuh Nunca me comería Alguien tan sucio Y revulsivo como tú Solo come Chicas jóvenes O algo así La dejó caer Uf, qué dolor Santa María, madre de Dios Qué fuerte, qué rápida Y qué buena está Perdón, perdón Perdón Muzan Ojo Eso pasa dos días, eh Parece tranquilo y feliz Bien empezamos No como con Akaza Pero no bajes la guardia Cuando mejor van las costas Más fácil es tropezar Full, full real esto Mackey Jackson Ah, sí Y Zenitsu También Kinosuke y Son como ya mini pilares Cierto Y aquí Hasta el nombre Hasta el nombre prende Más hermoso y más fuerte Que ningún otro Bueno, eso de fuerte Hermoso No te lo niego Ha matado a siete pilares Todavía te harás Mucho más fuerte Mutant se lo ha empotrado Seguro El más bello Posiblemente El más fuerte No lo sé A tomar por el culo Vaya opción Le ha soplado ¿No te hará algo? Vale, parece Parece que no sabe Parece que no sabe Que es un matar demonios Ni por el apretón Ni por nada Así que Bueno Bien, ¿no? Entre lo malo Bien Ojo, ahí quedaron de este hombre Pero Los clientes se quieran Con esta Mueres, ¿no? O sea Dudo que acepte ¿No? En plan No, yo no ¿Cuánto? ¿Cuánto? Por favor, ¿cuánto? Ahora se hace la buena No puedo gocer, amiga Vas a morir Pronto Espero que a esta luna Sí que la matemos, ¿no? No jodas Un pilar Y dos Y tres Muy fuertes Podrán matarla Espero Si no No jodas, tío Como cosa Ojo Tengo la impresión De que no le he hecho No le he herido de gravedad Cierto La desmay La de no hostia La ha dejado A Dios Que sospecha ahora A Dios Sí lo es Pero no está al nivel De un pilar Pero creo que ahora mismo Stenitzu es el que está Más cerca de ser un pilar La verdad Ya no quiero Uno, sí Quiero ser el papel La verdad Quiero serlo, lo siento Ya me lo dirás Pero ojo que ha matado A siete pilares, ¿eh? A siete pilares Huelen a culo Sí, hijo, sí A culo Dilo bien, hijo Dilo bien Huelen a culo ¿Te va a acabar ya? Hostia, se ha pasado rapidísimo Tiene post Vale, 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 vale Tiene post Oye Se ha pasado rapidísimo, ¿eh? Os lo juro Se me ha pasado Rapidísimo Sospecha de que A ver Bueno Vamos a ver el post Y luego os comento, ¿vale? Porque Cosillas, ¿eh? Cosillas Hay de un momento Que el culo Que lo hubo es aquí, ¿eh? Cuando Stenitzu La ha cogido del brazo Digo Ay, se lo carga Pero creo que sospecha De que es un matademonios De hecho, lo ha dicho Yo pagaría por Daki Retweet No, fuera coñas, ¿eh? Está como un tren La colega Está como un tren La cuestión Imaki, ¿dónde está ahora? Imaki, ¿dónde está ahora? Esos, hostias Que estamos en una situación Un poco Un poco mal todo, ¿eh? A ver Entre Uzu y Tanjiro Y Inosuke y Senitsu Al cien por cien A lo mejor Creo que Esto es tu locura mía, ¿eh? Puede que entre Tanjiro y Inosuke Y Senitsu Los tres juntos Si peleasen Singleizadamente Podrían estar al nivel De un pilar En cuanto a fuerza En velocidad, ¿no? Porque cada uno tiene la suya Pero Bueno Vamos a ver la post Ojo Con los tíos, hijo La voz La voz Es que vaya usted navegado, ¿eh? Es que me convertirá en un hombre ¿Qué crees? Hombre Sería una hostia buena, ¿eh? No ¡No! ¡No! ¡Senitsu, no! Que eres una tía ahora Eres una tía Ponte el papel Se le escapa, gente Se le escapa Tranquilas, hijas Pronto Os liberaremos Lo juro Pero le ha dado una buena hostia, ¿eh? ¡No! 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 ¡No me dejes así una semana, hijos de puta! ¡No! ¡Tío! ¿Pero qué dices? ¡Puah! ¡Está en la mierda! ¡No! 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 ¡Se han hecho a la mierda! ¡No! ¡Que se lo ha llevado! ¡Buah! ¡Loco! ¡Pero! 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 ¡No! 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 ¡Pero! ¡Pero! ¿Por qué? ¿Por qué? Yo en plan, bueno Yo pensando, bueno Aquí ahora, ahora en plan Esa mujer, no sé qué, ¿sabes? Bueno, ni tiempo le ha dado ¡Ni tiempo le ha dado! Amigos Eh... Latam Ay, Latam Latam Por Zenitsu No me lo puedo creer, loco ¡Buah! ¡Buah! El post es más chungo que todo el puto capítulo, ¿eh? ¡Oh! 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 Supuestamente son las fajas Yo qué sé, tío Yo qué sé Madre mía Vaya capitulazo, ¿eh? Me ha pasado rapidísimo Pero qué mal el final ¡Buah! ¡No! ¡No! ¿Por qué he visto el post? Podría haber dormido tranquilo X en el post Me cago en la leche ¡Qué barbaridad! Hostia, guapísimo Me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado verlo Pero Zenitsu se ha gustado, ¿eh? Eso sí Le ha echado ahí dos cojones, ¿eh? Zenitsu le ha echado ahí dos cojones En plan, oye Aunque seas luna Porque sé que eres luna Por el sonido Pumba Joder, chaval O sea, oye No hacen descanso, ¿no? Porque One Piece hace descanso Kimetsu no hace descanso, ¿no? Me cago en su puta madre Porque, dígame que no, ¿eh? Por favor, dígame que no Bueno, para la gente de YouTube Dejar un me gusta Suscríbete Activa la campanita Sígueme en Instagram Twitter, Facebook, TikTok En Patreon Que estará este capítulo Y muchos más Sin ningún tipo de corte Ni censura Y vente aquí a Twitch A gozar de esto Y mucho más con nosotros Vénganse aquí Y gócenlo Y fiesta Pero, nada Zenitsu se va La verga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!